¿Qué es la capacidad de gestionar MIDI polifónico sin pastilla MIDI? Uno de los usos más sorprendentes de Lomec Teleport es la capacidad de gestionar MIDI polifónico sin pastilla MIDI. Utilizando el software partner de Jam Origin MIDI Guitar y la insuperable conversión analógico-digital-digital-analógico de Lomec Teleport, podemos tener acceso a cualquier librería de sonido MIDI con todo el control de nuestro instrumento. En este caso tenemos nuevamente nuestro sonido por línea. Vamos a abrir Jam Origin MIDI Guitar y vamos a convertir esto en esto. ¿Qué podemos hacer utilizando el interface de Jam Origin MIDI Guitar? Pues tenemos dos bloques, el bloque de instrumento y el bloque de guitarra. Podemos generar dos capas, una capa de guitarra tradicional con su propio cabinet. Y podemos generar nuestra pista de MIDI. Podemos abrir cualquier sinte de la más que amplia librería que incluye. Por ejemplo, podemos abrir un pad, unas cuerdas. Y combinarla con la capa de guitarra que teníamos previamente creada. O podemos abrir un sinte... O podemos abrir... Sí, tenemos cuerdas, tenemos sintes, tenemos bajos, tenemos de todo. Tenemos efectos especiales. Podemos abrir un bajo. Podemos abrir un bajo. O podemos abrir un órgano. Igualmente, podemos crear una red MIDI virtual dentro de la máquina y darle salida por cualquiera de las apps o el software que tengamos en nuestro iPad, nuestro teléfono, nuestra computadora. Creamos la red MIDI virtual y le damos salida, por ejemplo, en este caso a través de... ROLI 5D. Podemos abrir cualquiera de sus sonidos. ROLI 5D. Vamos a abrir ahora, por ejemplo, un melotrón. ROLI 5D. Muchas gracias por acompañarnos en estas Crónicas del Teleport. Soy Dani Gómez y os espero. ROLI 5D. ROLI 6D. Easter. ROLI 6D. оч